¡Muy buenas equipazo! Hoy aprendemos un aperitivo navideño, ensaladilla de gambas al ajillo. ¡Comenzamos! Necesitaremos nuestras gambitas, ajo, perejil, guindilla, sal, patata cocida, variantes, aceituna, huevo, dos huevos duros, aceite de oliva y vinagre. Ponemos abundante aceite de oliva virgen esta al fuego y cuando esté bien caliente echamos los ajos. Una vez dorados incorporamos las gambas, un poquito de sal y salteamos. Con el aceite sobrante y un poco más, un huevo, vinagre, sal, hacemos la mayonesa y al frigo. En un bol ponemos todo lo cortado, patata, huevo, aceituna, variante y nuestras gambas. Añadimos la mayonesa y movemos con cariño equipo. Emplatamos sobre un molde, decoramos con dos o tres gambitas que nos queden y listos para comer.